Hola buchonas y bienvenidos al desmadre. ¿Qué mujeres se ven esta noche? Bien arregladas, bien acuerpadas y sirviendo pulgadas. Y la queso, presentado by Music Junkies y la más buchona. Y la queso, y la queso, y la queso, y la queso. Las uñas pintadas sirviendo pulgadas, bien arregladas, bien arregladas. From a pobrecita to a bad bitch, Jenny 6ix9ine. Y la queso, 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 y la queso. Y la queso, 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 queso, queso. Cada escándalo me hace más bonita Pobres perras From a pobrecita to a bad bitch Jenny 6ix9ine Y la queso 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 Falt, 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 falt Falt, 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 falt